Si te pinta a todos los labios tus ojos en otra cosa tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar que todo lo que una dama no debe contar La música fluye, tus ojos me huyen te quiero amar caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar mis ganas son una roca las cosas que no se tocan se lucen al gato a explorar los pecados de tu suspira me deslizo tus problemas y cuando ya te das ay ay mejor doy un paso atrás si te quitan los tacones corre mucho más ay ay aunque me interesa no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar mi nombre se acuesta en tus labios te arranca un suspiro de sal no deberías haberme tentado te gusta jugar no confundas la dulzura con la temperatura pero es que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en el plan pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas si yo quiero flamenquito no toques la palma ay ay mejor doy un paso atrás o lo mejor es muy tarde para echarse atrás ay ay aunque me interesa no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar tampoco soy tan facilito tampoco soy tan facilito tampoco soy tan facilito tampoco soy tan facilito y hasta muchas rally un pasito de lado un pasito para atrás ay ay mejor doy un paso atrás si te he pintado los labios corre mucho más ay ah aunque me interesa no soy una de esas tan fácilmente se deje enredar donde he oído yo esto antes Tú te acercas y yo doy un paso atrás Yo doy un pasito adelante los miedos corren mucho más Si te quitas los zapatos corren mucho más Te doy cuerda y aunque me interesa no soy una de esas Cuerda vale el muñequito a mí, dame el copa Que tan fácilmente se lo tendrá